Hola familia, feliz martes. Bueno, continuamos con la sabiduría senia, con el árbol de la vida senia. Recordad que estamos trabajando los siete ángeles de la madre tierra, son las raíces, después están los siete ángeles del Padre Cielo, que son la copa y las ramas, y después está la séptuple paz, que es el tronco. Entonces estamos trabajando estas siete raíces. Ayer vimos el ángel de la vida y hoy, martes, la comunidad senia se levantaba con el ángel de la alegría. Es decir, la vida, cuando se vive conscientemente, se vive con alegría. Claro, ¿y la alegría qué te aporta? La alegría te aporta belleza y armonía. Es decir, en el día de hoy, en la comunidad senia, se levantaba con el ángel de la alegría y el objetivo era ver la belleza en todo aquello que veas. Y ver esa belleza en todo aquello que veas y lo que te aporta de armonía y equilibrio en tu interior. Y la belleza para el esenio no es como la belleza que nosotros encontramos o tenemos ese canon de belleza. La belleza para el esenio es la capacidad de descubrir la esencia de cada cosa que veas en ese día de un árbol, de una planta, de una persona, de una comunidad. Es decir, para el esenio era exactamente igual de bello un cactus que una rosa. ¿Quién te ha dicho a ti que es más bello una rosa que un cactus? Porque tienes ese patrón por tus gustos, por tu forma de ver la vida. Un cactus se expresa como cactus y expresa su belleza, su armonía, su esencia, que evidentemente es diferente a la rosa. Pero claro, la belleza de las cosas, del cactus, de la rosa, del árbol, de la persona, del alma, no depende del alma, del cactus, del árbol, de la rosa. Depende de la conciencia que lo está viendo. De la conciencia que lo está viendo y que le está dando esa belleza o esa fealdad. Pero no es el cactus que es feo o es bonito. Es la conciencia que está delante y que observa ese cactus o ese árbol o esa rosa o esa persona el que decide si es bello o no, para él o para ella. Por lo tanto, la vida es alegre, la vida es bella y si el lunes nos levantamos con el ángel de la vida y estamos viviendo activamente con pasión y con energía vital, nuestra misión de vida, la vida será alegre, será belleza, será armonía. Entonces, el martes era ese día de ver la belleza en todas las cosas. Y ahora, tú ponte este tubo o este columna de color blanco y a través de tu esencia senia, pregúntate, ¿qué es para ti la alegría? Está inata en ti, pero muchas veces, por culpa de la vida cotidiana, de la supervivencia, esa alegría queda en tu interior. La alegría te aporta belleza en ti y traspasa esa belleza a los demás. La alegría te da armonía. Por lo tanto, la comunidad senia el martes conectaba con la alegría, con la belleza, con la armonía, de forma simple y sencilla en la segunda raíz del árbol de la vida senio. Que tengas un feliz martes, un martes alegre, bello, armónico y nos vemos mañana. Chao, gracias.